Puerto Varas está en el punto de análisis permanente del Ministerio de Salud por el aumento de contagios por coronavirus. Por ello, se decidió implementar una serie de medidas como la toma de exámenes PSR en el laboratorio móvil que se instaló en las afueras de un supermercado en calle Colón. El objetivo es detectar casos asintomáticos, que son los que pueden extender los contagios. Y esto nos da la tranquilidad que nos estamos subdiagnosticando, porque estamos tratando de encontrar a los enfermos, estén o no estén con síntomas. Y el funcionamiento de estas clínicas móviles tiene ese objetivo. Por eso llamamos a las personas a aceptar este servicio que se está otorgando hoy en Puerto Varas. Mañana va a estar seguramente en Frutillar, así lo conversamos con el Director Regional de Salud, porque pretendemos, ¿no es cierto?, trabajar muy bien lo que es el TTA. Es decir, primero, testear, este es el trabajo de testear. Segundo, trazar, tener la trazabilidad de todos los casos activos y de los contactos estrechos. Y tercero, aislar, que es lo que está haciéndose también cada vez mejor a través de las residencias sanitarias. Para nosotros es muy relevante poder detectar en forma rápida cualquier caso que no presente síntomas y que es altamente contagiante. Eso ha sido la base de la estrategia que hemos hecho en la región. Hemos tenido colaboración extraordinaria de los servicios de salud. Hoy día el Servicio Salud de Ralloncaví se ha desplegado en la provincia de Rellanquihue, en las diferentes comunas, ha levantado estrategias con los grupos territoriales y con ello también, por supuesto, hemos logrado el avance con el llegar a la trazabilidad y al contacto directo de cada uno de los casos. Pero además, se dispuso de otras medidas vinculadas a controles y fiscalizaciones para así evitar la llegada o salida de personas contagiadas o sin autorización desde áreas en cuarentena, como Puerto Montt. Ya se implementó hoy en la mañana controles en la salida de los terminales desde Puerto Montt hacia Portoara específicamente. También estamos viendo la modificación y el traslado de la aduana de Ensenada a Río Pescado porque se va a agregar un control en cascada de modo de poder controlar todo lo que es la ruta de interlagos y la entrada también hacia Rallon. Y mientras tanto, esa es la evaluación inicial. Los casos activos en comunas como Frutillar también han aumentado con una tasa de prevalencia de 247 casos activos por 100.000 habitantes y por lo tanto, también aumentarán medidas y toma de exámenes en esa comuna.